Sabes tú cómo el mundo comenzó, cómo Dios con sus manos lo creó, desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total. Está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo, es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció, escúchala y escucharás la más grande historia. La más grande historia. En la tierra de Israel existía un profeta llamado Jonás. Profeta era aquel que les enseñaba a los demás acerca de Dios y de su amor. Jonás le contaba a sus amigos y a sus vecinos cómo Dios amaba a todas las personas. Y a semejanza de Dios, Jonás trataba de amar a todas las personas y a todos los seres. Hoy tus peces se ven frescos, Ophir. Oh, claro que sí, Jonás. Son los más frescos que encontrarás y comerás. Ya sabes cuánto me gusta comer pescado. Ah, también llevaré una bolsa de maní. Parece que hay alguien tan hambriento como yo. Ah, ¿tienes hambre, palomita? Ven, cómetelo mío. También eres criatura de Dios. Parece que alguien está discutiendo. ¡No, no me lo quites! ¡El caldero es mío, te digo! ¡Yo lo vi primero que tú! ¡Yo me lo voy a llevar porque lo necesito para sacar agua! ¡No, señor! ¡Mentiras tuyas! ¡Yo lo necesito más que tú! ¡Gámenlo! ¡Deténganse! Las peleas no resuelven nada. Además, me están haciendo sentir mareado. Amigos, por favor. Dios no quiere que ustedes peleen. A Él le molesta. Ahora el caldero no es para ninguno. Ambos estaban actuando mal. Parece que fueran ciudadanos de Nínive. ¿Quieren que Dios piense que actuamos como ninivitas? ¡No! ¡No, Jonás! Lo sentimos, Jonás. Los ninivitas son enemigos de nuestro pueblo. Me enteré de que robaron un bote lleno de peces. Sí, ellos son ladrones. Oh, sí, sí, sí. Ellos son personas malvadas. Bien. Ahora, ¿ven lo que les pasa por pelear? De ahora en adelante actuaremos como israelitas y no como los malvados ninivitas. Oh, así es. Jonás tenía una tarea muy importante y era la de enseñar a la gente las leyes de Dios. Pero se llegó el día en que Dios le encomendaría a Jonás una visión aún más importante. ¡Hola, Jonás! ¡Dios! ¡Qué alegría oír tu voz! Tengo una importante misión para ti. ¿Qué quieres? Haré lo que sea por ti, Señor. Hay algunas personas que no están obedeciendo mis leyes. Jonás, mira lo que hacen. Oh, oh, oh. La gente de Ninive roba. No se tratan con amabilidad. Los niños de Ninive no cuidan a los ancianos. Otros son perezosos. Y su rey finge que no hay problemas. Solo le interesa comer todo el día y usar ropa fina. Si los ninimitas son malos, castígalos con una inundación o un terremoto. No, ellos son malos porque no saben nada de mí. Nadie les ha enseñado mis leyes. Jonás, tu misión es ir a Ninive y hablarle a su pueblo sobre mí. ¿Yo? ¿Ir a Ninive? No puedo. Asígname otra tarea. Háblales acerca de mi amor. Pero ellos son los enemigos de mis amigos y de mis vecinos. Debes ir con As. Ahora mismo. Dentro de cuarenta días los castigaré por su maldad. Pero si vas a castigarlos, ¿por qué debo ir a hablarles acerca de ti? Esto no lo entiendo. Los ninivitas deben ser castigados por malos, pero... Si yo les hablara de Dios y los hiciera cambiar, quizá Dios no los castigaría. No, no puedo ayudar a mis enemigos. Jonás estaba tan confundido que le preguntó a sus amigos qué debía hacer. ¿Sabes, Jonás? Es curioso. Casi siempre somos nosotros los que hacemos las preguntas. Esta vez quiero saber lo que piensan. ¿Cómo? ¿Cómo puedo predicarles a los enemigos de los israelitas? Sencillo. No puedes. Ophil tiene razón, Jonás. Es mejor que no vayas. No les hables acerca de Dios. No, no les hables. Vaya el problema que tienes, Jonás. Si no les predicas, estarías desobedeciendo a Dios. Y si lo haces, decepcionarías a todos tus amigos. Nadie dijo que ser profeta era fácil, Ophil. Esperen. Yo puedo... Puedo esconderme de Dios, claro. ¡Claro que sí! Pero, ¿dónde podrías esconderte de Dios? Pues, en tu tienda, por supuesto. Sé que mi plan va a funcionar. Si me escondo aquí durante 40 días, Dios castigará a los ninivitas y nadie se enfadará conmigo. ¿Y le llamas a esto un escondite? A ver, déjame ayudarte. Ophil, no tienes por qué molestarte tanto. Mira, Jonás, si vas a esconderte de Dios, tienes que hacerlo muy bien. Vaya, mi tienda nunca había estado tan limpia. Ophil, ¿tienes harina para hornear galletas? Sí, 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 está en aquella vacía. Oh, vaya. ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 Oh, bien, ahora que todo está limpio, adiós, Ophil. ¿Qué? Pero, Jonás, ¿por qué? ¿Por qué te marchas? Tengo que irme. Además, no puedo esconderme de Dios aquí en Israel. Sería el primer lugar donde Él me buscaría. Yo sé a dónde vas. Voy a marcharme tan lejos de Nínive como pueda. Me voy para el otro lado del mundo, a una ciudad llamada Tarsis. Dios nunca va a encontrarme allá. Te extrañaremos, Jonás. Gracias. Tengo que emprender un largo y solitario viaje, porque Dios, Dios no irá conmigo. Entonces Jonás viajó lo más lejos que pudo para poder alejarse de Dios. Comenzó caminando por áridos desiertos. Luego, recorrió altas montañas. Y finalmente llegó a la población de Jope, de donde salvaba un barco hacia Tarsis. Capitán, mi nombre es Jonás. ¿Puedo navegar con ustedes hacia Tarsis? No, Jonás. Este barco solo transporta marineros y carga. Además, como sabes, de mala suerte llevar un extraño a bordo. Los marineros del barco no eran israelitas. Creían en diversidad de dioses. A ver, compañero, ayúdame con esta estatua. Claro. ¿Por qué no? Capitán, por favor, llévenme. Debo viajar con ustedes. ¿Por qué? Porque ahora me encuentro huyendo de Dios. ¿Por qué? Porque él me encomendó una misión que no puedo cumplir. Debo esconderme para que no me encuentre. ¿Vieron eso? Una paloma voló directamente hacia Jonás. Una paloma es un signo de buena suerte, capitán. De buena suerte. Con Jonás a bordo tendremos una tranquila travesía. Tienes razón. Bienvenido a bordo, Jonás. Entonces, Jonás emprendió el viaje por el inmenso mar, en camino hacia la lejana Tarsis. Jonás se dio cuenta de que los marineros no le rezaban a Dios, sino que adoraban a unas estatuas de piedra. Disculpe, ¿qué hace? Dando de comer al dios del agua. Si él tiene el estómago lleno, el mar estará en calma, Jonás. Pero ese no es un dios, es tan solo una roca. Mi dios es real. Él creó el mar, el cielo, los animales. A nosotros creó todo. ¿Un solo dios creó todo eso? No lo puedo creer, Jonás. Mira, este es el sol dios, el sol del viento, el dios de la abundancia. Con tantas cosas en el mundo se necesitan muchos dioses. Oh, claro, un solo dios no puede gobernar todo el mundo. Dios sí lo hace. Él es el único y verdadero dios. Entonces, si él es tan maravilloso, ¿por qué estás huyendo de él? Quiere que yo vaya a Nínive para que allá sepan de él. Pero ellos son los enemigos de mi pueblo y estaríamos mejor sin ellos. Capitán, jamás había visto una tormenta como esta. Yo tampoco. Hay problemas. ¡Bajen la tela! ¡Bajen la tela! ¡Bajen la tela! ¡Bajen la tela! ¡Bajenla a mi mano! ¡Ay, marineros! ¡El barco se está hundiendo! ¡Ayúdenme a botar la carga! ¡Bajenla! ¡Vamos a salvo! ¡No! ¡Nadie puede salvar nuestro barco! ¡Aguarden! ¿Qué hay de los dioses? ¡Uren a los dioses! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Aquien ha traído la mala suerte a nuestro barco! ¡Debemos saber quién lo hizo! ¡No! ¡Las fichas del destino! Así sabremos quién trajo la mala suerte ¡Miren! ¡Las fichas están señalando al hombre que nos trajo la mala suerte! ¡Es Jonás! ¿De dónde provienes? ¿A qué pueblo perteneces? Soy un israelita que le rinde culto al Dios del cielo, pero que huye de él Ahí él te ha encontrado ¡Jonás! ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo apaciguamos la tormenta? Arrójenme por la borda, ustedes deben salvarse ¡Oh, por favor, capitán! ¡No tenemos otra opción! ¡Debemos arrojar a Jonás al mar! Su dios es más poderoso que todos los dioses ¡Oh, lo siento, Jonás! Hicimos todo lo que pudimos Lo sé, capitán, no es su culpa Yo provoque la furia de Dios Merezco el castigo, no ustedes Dios de los israelitas Discúlpanos por tener que arrojar a Jonás al mar Adiós, Jonás ¡Pobre Jonás! ¡A que Dios te perdone, Jonás! Jonás se encontró en el vientre de una ballena Ahora estaba realmente solo Dios, estoy arrepentido por esconderme de ti ¿Me estás escuchando? Jonás oró a Dios durante tres días y tres noches Es verdad Estoy aquí Dentro de una ballena me perdí ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! ¡Huir de ti! ¡Y ahora sé que quieres tú de mí! En el vientre como ves Un día pase Prometo serte fiel Tu voluntad haré De su vientre sacame Oye, por favor No me esconderé Por siempre te amaré Por favor, escúchame Gracias a ti Gracias a ti Yo escaparé Y ofrendas yo te haré Mi corazón yo te daré Mi vida tuya es En el vientre como ves En el vientre como ves Dos días pasen Prometo serte fiel Tu voluntad haré De su vientre sacame Oye, por favor No me esconderé Por siempre te amaré Por favor, escúchame Sé que muy cerca estás Ya siento tu majestad Sé que tú vendrás Porque te lo pedí Ven a mí En el vientre como ves En el vientre como ves Tres días pasen Prometo serte fiel Tu voluntad haré Sé que tú me escucharás De aquí me sacarás No me esconderé Por siempre te amaré De su vientre ya Me sacarás Dios bendito Escúchame Junás, ya nos encontraba solo Hola, Junás Oh, Dios Me siento tan feliz De que estés conmigo Trataste de esconderte de mí Sí Y ahora sé que lo que hice Estaba muy mal Junás Junás, has aprendido tu lección Vamos Te sacaré de aquí Junás, Nini B está detrás de esa colina Apresúrate Ve a hablarles acerca de mí Y de mi amor Sí Ahora sí puedo hacerlo Entonces Junás se encaminó hacia Nini B Y fue tan maravilloso lo que les dijo Que todos escucharon Le creyeron Y lo más importante Cambiaron Dios dice que no debemos robar a nuestros semejantes En este mundo somos hermanos y hermanas ¿Robaría a su propia familia? ¿Dios dice que no debemos lastimar a nadie más débil que nosotros? Todos somos hijos de Dios y debemos protegernos Oh niños, no hagan eso Dios dice que debemos honrar a nuestros mayores No lo olviden Ellos los han criado y protegido Hasta los niños cambiaron Y se reunían alrededor de Junás Como ovejas alrededor de su pastor Tranjero Dios dice que tenemos trabajos que realizar Y que hay que trabajar mucho Debemos escucharlo porque fue Él quien nos dio este maravilloso mundo Oye rey de los ninivitas Esta no es la forma de gobernar a tu pueblo Dios dice que debemos cuidarnos los unos a los otros ¿Por qué habría de preocuparme de lo que piensa tu Dios? Porque Él va a castigar al pueblo de Nínive por ser tan malo Nínive será como esta uva Rey de los ninivitas Por favor créeme Fui enviado por el único y verdadero Dios Cuentas con muy pocos días Oh sí, te creo, Junás Pues reconoce su amor y acata sus leyes Es lo que Él quiere Junás le habló al rey sobre las leyes de Dios Pueblo mío Pueblo de Nínive Escuchen Todos debemos ayunar durante una semana Durante siete días nadie probará bocado alguno Y todos vestiremos harapos Si hacemos esto le demostraremos al Dios de Jonás Que estamos arrepentidos por haber obrado mal Después de que Jonás le habló a los ninivitas Acerca de Dios y de sus leyes Ellos cambiaron su comportamiento Entonces Jonás abandonó la ciudad Y se sentó en una colina en lo alto de Nínive Para presenciar el castigo de Dios Jonás, estoy orgulloso de ti Los ninivitas han cambiado su comportamiento Pero es que no vas a castigarlos No voy a castigar a nadie, Jonás Pero Dios, ellos son gente muy mala Ni aun así los castigarás Jonás, a través de ti ellos han escuchado mi voz Y han cambiado sus corazones Los amo tanto como a los israelitas Con el mismo amor que le tengo a todos Oh Señor, ya me lo temía Salvé a los enemigos de mi pueblo Regresa a casa Jonás, todo está bien No, espera, por favor señor Estoy más confundido que nunca Jonás no sabía que hacer ni a donde ir Y empezó a caminar por el desierto Infortunadamente en el desierto hacía mucho calor Y no había que comer Estoy cansado Y tengo hambre y sed Gracias Dios Gracias por esta planta Y por salvarme A la mañana siguiente La planta estaba muerta Y Jonás se enfureció Estaba furioso porque Dios había permitido Que un gusano destruyera la planta Jonás, ¿por qué estás enfadado? Dejaste morir esta hermosa planta Que me dio comida y protección Y ayer hiciste lo mismo Al dejar sin castigo a los ninivitas Me dejaste también sin esperanzas Estás enfadado porque la planta está muerta Te importó más esta pequeña planta Que todo el pueblo de Nínive Pero no hiciste nada para mantenerla viva Bien, ¿y? ¿Cómo crees que me sentiría si castigara a todo el pueblo de Nínive? Allí hay hombres, mujeres y niños A los cuales creé Y de los cuales he cuidado por muchos años Ellos no sabían de mí Ni me amaban Hasta que llegaste tú Aún debo velar por ellos Sí Sí, sí, hazlo Regresa a casa y cuéntale a tus amigos Acerca de Nínive y de la planta Entonces Jonás regresó a casa Oh, estoy deseoso de ver a mis amigos Y comer mis platos favoritos Excepto uno Va a pasar muchísimo tiempo Antes de volver a comer pescado Los amigos de Jonás lo acogieron de nuevo Y dedicó el resto de su vida A enseñar las leyes de Dios Y especialmente el amor de Dios Historia del nacimiento Feliz cumpleaños, Jesús Hace muchos, muchos años En la tierra de Israel La gente estaba esperando un evento muy importante Ellos habían oído la vieja historia Que un día Dios les mandaría un nuevo rey Un rey que los protegiera Les trajera paz Y les diera más libertad ¿Y cuándo llegará el nuevo rey? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos Prometieron que vendría Ellos dijeron que vendría Sí, pero ¿cuándo? Incluso en el palacio del rey Herodes La gente lo esperaba ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Chum! Pero ¿cuándo llegará ese nuevo rey? ¿Qué fue eso? Nada Está prohibido hablar Solo podrás comer pan y agua Durante los próximos 30 días ¡No! 50 días Pan viejo y duro Y solo 4 gotas de agua No Que sean 3 gotas de agua al día ¿Y tú qué estás mirando? Luego, un día En el pueblo de Nazaret Una mujer joven llamada María Tuvo la más asombrosa visita Un ángel ¿Quién eres tú? Por favor, no tengas miedo María Soy el arcángel Gabriel Vengo a traerte buenas noticias ¿Noticias? ¿Para mí? Dios te ha elegido entre todas las mujeres del mundo Para que seas la madre de su hijo ¿Dios me ha elegido? ¿Cómo puede ser? Para Dios todo es posible Tendrás un hijo Él será el hijo de Dios Y al bebé lo llamarás Jesús Todo lo que Dios quiera se hará María amaba a un hombre llamado José Una noche Un ángel se le apareció a José En un sueño José Dios tiene maravillosos planes para ti y María María va a dar a luz al hijo de Dios Él será el rey que Dios ha prometido Ponle el nombre de Jesús Y cuida bien de María y del pequeño rey cuando nazca María Mi María Dios ha enviado un ángel para que me contara sobre el niño Te quiero María Yo también te quiero José Al poco tiempo María y José se casaron Justo en la misma época El emperador de todo el imperio romano César Augusto Quiso contar a toda la gente que vivía bajo su mandato 27 Hay 692 personas del pueblo de Hebrón Y 839 del pueblo de Jericó Súmalos a la lista 28, 29, 30 Me estoy cansando Envía sirvientes para que cuenten a toda la gente Se ordenó a todo el mundo que fuera a su lugar de origen para poder ser contado José tuvo que llevar a María a Belén Que era donde había nacido Belén estaba muy lejos Perdone pastor ¿Usted sabe si está muy lejos Belén? Es un largo viaje Está a más de 100 kilómetros No te preocupes María No lo estoy Contigo me siento muy segura José Como pueden ver María estaba muy próxima a dar a luz Gracias pastor Que Dios les bendiga Igualmente Durante el día Recorrieron muchos kilómetros Llevamos más de la mitad del camino Estoy segura que llegaremos a tiempo Ten María Está fría y fresquita Gracias Estoy sedienta En la noche durmieron a la intemperie La tarde siguiente ellos vieron una señal Belén estaba solo a tres kilómetros de distancia Ya casi hemos llegado Pronto estaremos cómodos en la habitación de la posada Esa noche había muchos viajeros en Belén ¿Dónde puedo comer bien? ¿Dónde queda la posada? ¿Dónde hay un buen lugar para hospedarse? Buenas noches gentil hombre ¿Nos puede indicar cómo llegar a la posada? Por supuesto Conozco un atajo Cruce en la esquina Luego suba en la colina Vas en el granero Luego cruce a la derecha Luego a la izquierda Luego dos a la derecha A ver Derecha, izquierda Derecha, izquierda ¿Ya llegan? Gracias De nada Perdona ¿Sabes dónde queda la posada? Claro Está justo al final de esta calle ¿De verdad? Vaya, perfecto Gracias pequeña De nada Dios les bendiga Igualmente Estaba más cerca de lo que creíamos Llegamos ¿Sí? Dejen de empujar Queremos una habitación para mi esposa y para mí Eso quieren todos Tenemos demasiada gente ya Mi esposo continúa diciendo Sí, sí, sí Esta noche tendremos que dormir en la cocina Llevamos viajando varios días ¿Qué pasa aquí, querida? Que quieren una habitación ¿Qué más? Lo siento De verdad que no tenemos más espacio Mi esposa está muy cansada Nosotros venimos desde muy lejos Sí Como todos los demás Y mi esposa está esperando un bebé Le diré Le diré qué puedo hacer Tenemos un establo aquí detrás Está lleno de animales Pero al menos estarán bajo techo Estarán calienticos Y será más seguro que dormir a la intemperie Gracias Es usted muy amable Vengan, se los mostraré Tienen compañía importante Espero que estén cómodos Es lo máximo que puedo hacer Gracias Estamos muy agradecidos Vamos a acomodarnos, María Durante la noche Noche Ocurrió algo maravilloso Había nacido el bebé El pequeño hijo de Dios Llamaremos al niño Jesús María y José Adoraban a su nuevo hijo Debo taparlo para que esté calientico y cómodo El comedero del buey ¿Jesús puede dormir ahí? Entonces el niño Jesús fue puesto en el pesebre Arropado por el amor y por la protección de Dios Que ahora estaba listo para pregonar al mundo entero El nacimiento del niño Esa noche Justo en las afueras de Belén Los pastores vigilaban sus ovejas ¿Cómo puede dejar a su oveja Caminar por ahí toda la noche? Debería estar durmiendo ¿Mi oveja? Esa es suya Usted debe hacerla ir a dormir Yo no iré hasta allí por su oveja Hágase usted cargo No, usted No, usted Mire, no es mucho problema Solo tiene que ser amable con ella Eso es todo ¿Qué quiere decir? Solo dígale que vaya a dormir ¡Eh, oveja! ¡Vete a dormir! Ven acá, pequeña Es hora de dormir Ven, oveja, por aquí Saludo No tengan miedo, pastores Les traigo buenas nuevas que los alegrarán Esta noche ha pasado algo maravilloso Aquí en Belén El Hijo de Dios ha nacido Es Jesucristo nuestro Señor El Rey que viene de Dios Su nombre es Jesús Y está acomodado en un pesebre ¿En un pesebre? Pueden ir a verlo Ahora mismo Es el momento más feliz de la humanidad ¡Oh! ¡Oh! Gloria a Dios en el cielo Mi paz en la tierra ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿El Rey en un pesebre? ¿Justo aquí en Belén? Siempre pensé que estaría en un palacio Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel Acabo de decirlo Entonces, vámonos Por ahí ¿A dónde vas? Vuelve con las demás No te he dicho que regreses De acuerdo Pero más vale que te portes El ángel estaba en lo cierto Mira Ah, realmente está ahí Sí Hola, amigos ¿Qué les ha traído aquí? Venimos a ver al niño enviado por Dios Sabemos de él porque un ángel nos lo ha contado Luego varios ángeles vinieron y cantaban sobre la gloria de Dios y la paz en la tierra El ángel decía que estaba calientico en un pesebre Tal como está Es cierto Lo que el ángel dijo era cierto El Hijo de Dios El Rey en un pesebre El corazón de María se llenaba de dicha Mientras los pastores contaban su historia Ella sabía que su hijo recién nacido era el Hijo de Dios Mientras tanto, en las lejanas tierras de Oriente Unos sabios que estudiaban las estrellas Vieron algo nuevo en el cielo Le pido disculpas No se preocupe, creo que fue culpa mía No, no, fue culpa mía realmente No estaba fijándome por donde iba Estaba mirando a esa estrella Yo también ¡Qué coincidencia! Yo también Yo estudio las estrellas Y yo también Y yo Soy del Lejano Oriente Yo soy del Cercano Oriente Yo soy del Oriente Medio ¿Alguna vez han estado en el Lejano Oriente? ¡Ey! ¡Yuhu! ¡Sabios! Aquí abajo ¿Por casualidad ustedes no sabrán De dónde puede venir esa estrella tan grande del cielo? Eso mismo nos estábamos preguntando Nunca antes habíamos visto esa estrella Es una estrella totalmente nueva A no ser A no ser Que la estrella sea una señal de Dios ¡Pues claro! ¡Oh! ¡Una estrella de Dios! Eso tiene que ser ¿Así que la estrella es una señal de Dios? Sí Ya veo No No lo veo ¿De qué están ustedes hablando? Vea usted Si ha dicho que una nueva y brillante estrella Se vería en el cielo cuando el nuevo rey naciera ¿De verdad? Mírenla Mírenla Ahí está La nueva estrella brillante También se dice que si se sigue a esa estrella Nos guiará hasta el nuevo rey Un nuevo rey Finalmente ha llegado La estrella es una señal ¿Entonces la van a seguir a donde vaya? Obviamente Por supuesto ¡Claro que sí! A esa estrella vamos a seguir Por el tiempo que sea Tenemos que ir Al lugar donde nos guía Donde ha nacido El niño escogido Estrella brillante Brilló de paz Y de esperanza Brilla 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 en la noche Y a nuestro sueño El nuevo rey Estrella brillante Cielo es verdad ¿Qué vamos a ver? Un palacio dorado Y lujosa granel Quizás también Él brillará Como esa estrella Por la eternidad Estrella Brillante Brilló de paz Y de esperanza Brilla 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 en la noche Y a nuestro sueño El nuevo rey Estrella Estrella brillante Brillante Brilló de paz Y de esperanza Brilla 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 en la noche Y a nuestro sueño El nuevo rey El nuevo rey ¡Adiós! 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 ¡Sigue en la estrella! ¡Uh! ¡Sigue en la estrella! ¡Uh! ¡Sigue en la estrella! ¡Sabios! ¡Vayan hacia Occidente y traigan las buenas nuevas! Y así los sabios viajaron desde muy lejos de Oriente Ellos seguían a la estrella sin quitarle la mirada Y sin saber hacia dónde los llevaba ¡Mira! ¡La estrella está sobre Israel! Deberíamos ir al palacio del rey en Jerusalén El rey recién nacido debe estar allí Perdóneme, Su Majestad Siento mucho despertarlo Pero ha pasado algo inusual Dilo ahora mismo Más vale que sea algo bueno O haré que te encierren Sí, por supuesto, Su Majestad Es que hay unos sabios que vienen desde el Oriente Sí, sí, y... Pues bien, dicen que vienen a ver al rey Entonces, diles que pasen Dicen que vienen a ver al rey recién nacido ¿Se puede saber qué dices? Es que se creen que yo he nacido ayer Tal vez creen que ha nacido otro rey ¿Otro rey? ¡Absurdo! ¡Ridículo! ¿Cómo puede haber otro rey? Y si hay alguien que pretende ser rey Quiero saber quién es Lo va a lamentar Te lo aseguro Sí, Su Majestad Naturalmente, Su Majestad Pero, ¿qué debo decirles a estos sabios del Oriente? Diles que se pierdan ¡No! ¡Un segundo! ¡Trae a mis consejeros! ¡Y rápido! ¡Consejeros! ¡Consejeros! ¡Vengan aquí! Sí, Su Majestad ¿Qué saben de ese rey que acaba de nacer? Ah, ¿ya ha nacido? ¿Quién ha nacido? El rey ¡Yo soy el rey! No, queremos decir el otro ¿Qué otro? Del que usted habla ¿Del que yo hablo? Yo no sé nada acerca de ningún rey Excepto que parece ser que todos saben de qué se trata ¿Por qué no se me ha informado? ¡Nadie me ha dicho nada! Pero no sabíamos que ya había nacido ¿Quién? El nuevo rey Ah... Bueno, si son tan inteligentes Entonces, ¿dónde está ese rey recién nacido? Las viejas historias dicen que nacería en Belén ¿Los rumores dicen eso? ¿Lo dicen? ¡Se acabó! Traigan a esos sabios de inmediato ¿Quién les dijo que pararan? Sigan abanicando Y los demás Vayan a trabajar ¡Achum! Su Majestad Le presento a los sabios de Oriente Rey Herodes Venimos a conocer al rey recién nacido ¿Y dónde oyeron hablar de este rey? Vimos la estrella que Dios puso en el cielo ¿Una estrella? ¿De Dios? Una estrella bellísima Una estrella brillante Una señal de Dios Nosotros creíamos que si la seguíamos nos guiaría hasta el nuevo rey Venimos a adorarlo ¡Ese nuevo rey no está aquí! ¿Entonces dónde está? ¡Está en Belén! Quiero decir, no estoy seguro Digo... Tal vez ustedes pueden ir a buscarlo Sí, me interesa Intenten buscarlo Y si lo encuentran Vengan a decirme dónde está A mí también me gustaría adorar al nuevo rey Es suficiente Cuando los sabios dejaron el palacio Miraron el cielo Y volvieron a ver la estrella ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos a Belén! Los sabios siguieron la estrella hasta Belén ¡Es por aquí! ¡Vamos todos! ¡Vamos a ver al rey que acaba de nacer! Justo encima del pesebre está la estrella Los sabios sabían que habían sido guiados al lugar correcto Venimos de tierras lejanas Para celebrar el nacimiento del rey ¿Podemos pasar? ¡Claro! Supimos que el niño había nacido Por la estrella La seguimos hasta aquí Le hemos traído regalos Los sabios le dieron a Jesús oro, incienso y un suave perfume Gracias Gracias a ti por permitirnos adorar al rey Damos gracias a Dios por su gran sabiduría Nos ha enviado a su hijo Alabemos al Señor ¡Viva el nuevo rey! ¡Añademos al Señor! ¡Viva el nuevo rey! Los sabios no regresaron